Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda abusando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer. Muy fresca está la memoria del gran caudillo Zapata hincando sobre la historia sus dos espuelas de plata. Plan de Ayala, plan de Ayala manojo de imprecaciones que en cada frase señala la libertad de los piones. Cayó nuestro general asesinado con saña también se fue nuestro ideal con nuestro jefe Magaña. Los surcos se fecundaron con sangre de corazones y en sangre y surcos brotaron mazocas y rebeliones y a paso necho parcela una canción cardenista que el viento con su vihuela les llevaron sagradistas. cayó nuestro general asesinado con saña también se fue nuestro ideal con nuestro jefe Magaña libertad, tierra y trabajo en vez de esta vida amarga ya no quieren los de abajo seguir de bestias de carga aquí termina el corrido de Zapata el general que defendió con su sangre la tierra y la libertad la libertad de los pines. Hay una herida hay una herida hay que sacarlo cabrones se le está saliendo vamos vamos parale parale ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? una ambulancia 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 ambulancia